Ahora sí, saliendo aquí con la roja de Vidal, que vamos a ser campeones, vamos a hacer historia, vamos arriba, ahora sí, este es nuestro segundo campeonato, estoy seguro que vamos a ganar, argentino un equipazo, pero vamos arriba, nos vemos más rato. ¡Gracias! Ok, 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 ahora sí, da el gol, estamos aquí rumbo a la final, señores y señores, otra vez el pronóstico. 3-0. Hey, what's up, how are you doing, for SPN, Deportes, ok, ¿cuántos? 2-1. 2-1. 3-0. 3-0. 2-0. Ya, ok, ahora sí, tenemos ahí al Pitbull Medel, acomodando la bandera, señoras y señores, Serranú del partido, ¿quién va manejando? Ahí, Sampa Loli, déjale, ah no, ya, verdad, Pisi. Ahora sí, señoras y señores, sigue el doku real, chileno de corazón, C-C-C-L-E-C-C-C-L-E-Viva Chile. ¡Éjale! Llegando al estadio, señoras y señores, al Med Life Stadium, Life from New Jersey, con el Lidl Gol, vamos Chile a salir campeones, llegando, ¿qué opina Don Pisa? Bueno, ya mandé el dinero, mandé todo Tengo las metalletas puestas Y pobre que Messi se acerque a la cuarta de gancha Que le vamos a disparar La mejor gancha Llegando al estadio, señoras y señores La gente se vuelve loca Ahora sí, tenemos al Totito Le estamos siguiendo al Totito Ahora sí, ahora sí viene Espectacular el ánimo Se vive acá En el New Jersey, en el estadio Muchachos, muchachos ¡Atención, chilenos de corazón! ¡Viva Chile! Y el curado Johnny ¿Cómo se ve? Grande Grande, papá Trájate un pedacito, déjale ¡Viva Chile! Señoras y señores Con toda la hechada argentina Ahí atrás Espectacular lo de ir al gol ¿Cuánto gana Chile, chicas? Hicimos 4-0 4-0 ¡Qué bien! Ahora sí ¡Qué lindo! Ahora sí Nos vemos, nos vemos, nos vemos, mi amor ¡Chao! ¡Olvídame! Reality, señoras y señores A ver, Panela, ¿cuánto gana Chile? ¿Cuál es tu pronóstico de partido para ESPN Sports? 3-1, papi Ahora sí Ponme reggaetón Los hinchas chilenos aquí ¿Cuánto creen que Chile va a hacer historia? 2-1 Ahora sí No, el marito no da pronóstico Él no es polémico Ahora sí Señoras y señores Pasando por la selección del New Jersey Team USA Chile Ahora sí ¡Salud! ¡Salud, Chile! ¡Salud, Chile! ¡Chin! ¡Ale! ¡Lé! ¡Chin, chin, chin! ¡Lé, le, le! ¡Viva Chile! Ahora sí La marea roja, señoras y señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Lé, le, le! ¡Viva Chile! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Lé, le, le! ¡Lé! ¡Chin, chin, chin! ¡Lé, le, le! ¡Viva Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos Chigue, vamos a ganar! Es donde deja de alentar, yo te sigo a toda parte donde tú vas, cada día te quiero más, vamos, vamos a dejar a llorar el enano Messi, ¡vamos Chigue! Ahora sí, el director técnico que dicen, el director técnico, señoras y señores, San Paloli, ahora sí, ahora sí, ahora sí, con el profe Gareca, ¿qué dice de Perú, señor Gareca? ¡Qué fácil desgraciar los borrachos! ¡Qué bien, qué bonito! ¡Venga Chile, venga Chile, venga! ¡Una entrevista a Leo Rodríguez! ¡Sí! ¡Vamos a sacar las fotos todos! ¡Vamos sin las fotos! ¡Gracias papá! ¡Vete, este es un partido de amigos! ¡Esto es hermanado! ¡Esto es un partido de amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Saca, el flaco saca! Acá, hoy, tener una oportunidad de estar acá hoy, hermanos chilenos y argentinos juntos, viviendo un acontecimiento único en Estados Unidos, se puede estar tan lejos de nuestra tierra, gracias a Dios que nos juntan nuestra hermandad. ¡Qué grande, qué grande, lo mismo! ¡Viva Argentina, viva Chile! ¡Viva Chile, viva Sudamérica! ¡Viva Sudamérica! ¡Viva Artigas, viva todos los Libertadores, Bolívar, las putas malas! ¡Gracias papá, gracias! ¡Vamos Chile! ¡Viva Chile, viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, viva! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto gana Chile? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Chile? 3-2 ¿3-2? ¿O sea, así de reñido? Sí, así de reñido ¡Grande! Ahora sí ¡Chi! ¡Sí! ¡L! ¡Sí! ¡L! ¡L! ¡Dale! ¡Vamos a ganar el libro a estos weones! ¡Vamos a ganar el libro! 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 vamos China ¡Qué distinción! ¡Vamos Charler! ¡Vamos Charler! ¡Capitan! Vamos que somos campeones Vamos que somos los campeones ¡Vamos los campeones! Golazo ¡Bio! ¡Aite del cagón! ¡Vamos Alonso! ¡Bio! ¡Bio, pilotos! Vamos tots, hijos ¡A que lo metes como campeones! ¡Lo metes como campeones! . . VAMOS! . VAMOS QUE SOMOS CAMPIONES, VAMOS QUE CHILES CAMPEÓN 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 ¡Wano, paciente! ¡Vamos, countencias! ¡Vamos, cheers! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, Nadej! ¡Vamos, tíler! ¡Somos campeones! 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 ¡No tiempo de perder la tierra, no lo dices! ¡Ahí los campeones de la tierra! El goleador del torneo, Eduardo Vargas, Jair. Por favor, el campeón de la tierra de Europa. ¡Vamos, Jair. Y ahora, damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a los campeones de la Copa del Cercenario, Chile. ¡No aplaudan, no aplaudan, no déjenos aplaudir! ¡Ahí vienen los campeones, se van a vivir aquí! Ladies and Gentlemen, en fracas de Chile, Chile's Captain Claudio Bravo. ¡Todas y caballeros, el gran de la plataforma, el Capitán de la Selección de Chile, Claudio Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!